De hecho, una vez yo me lo encontré a Mox en un evento Y le digo Oye Mox, he visto una cosa en internet Que me encanta, brother Has visto que Chiqui Huilo Está haciendo tú quieres show Con Chiqui Huilo Y no lo noté muy efusivo Sí, Mox dijo en algún stream Dijo, estos podcasts Que ya son como la nueva Magali TV Que por cierto, Magali, sacaste un video mío No has puesto la fuente Qué feo Magali, ya pues Un creditito, ¿qué le costará? ¿Qué le costará el editor ahí? Un showcito Un showcito de internet Un show de internet por ahí Qué feo Agradecerte, me encanta eso Porque hay otros que el Evo le gana Jamás Se han copiado de mí Por dentro decía Si supieras de quién me he copiado Claro, claro No podrías ni mencionarlo Claro Lávate la lengua primero ¿Cuánto me costaría los derechos de mañana te cuento uno Para transmitirlo por premium? Ah Pásame el contacto del director Qué bonito Le voy a preguntar Le voy a preguntar Por favor Le voy a preguntar Sí ¿Más de mil soles? Más de lo que cobró Josmery No 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 Estamos vendiendo tazas La verdad Disponiendo El merch Bien, buena taza Y además le pones agua No como Henry Spencer ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un domingo más A su programa favorito Enalteciendo tu cuáquer ¿Tú quieres show? El día de hoy Tenemos un invitado La verdad Es un invitado de lujo señores Por favor Él es Actor Creador de contenido señores Es más Ex conductor de radio Es más mi colega Administrador de empresas también Pero todo eso Queda opacao Porque siempre Toda la vida Va a ser recordado Como el gordo más guapo De todos los guapos Hermano La razón por la cual La camiseta del Boca Junior Se han agotado El día de hoy Con ustedes El gran Peláez Mi querido chiqui Estoy feliz de estar aquí Estoy feliz De verdad Peláez De verdad Agradecido que hayas aceptado esta entrevista Creo que todos hemos visto Mañana te cuento Todos han tenido Su primera paja Han sido con esa película Yo estaba esperando Que me escriban Hermano Estaba esperando O sea No pensaba que iba a suceder Pero una parte de mí Cuando veía Tú quieres show Decía Oye Me gustaría estar ahí Sé que si voy algún día Me lo voy a pasar bien De verdad De verdad De verdad Y llegó Llegó el día que vi Los lanzamientos de Chiqui Wilo Una cosa más Alucinante De verdad Ni un evento de Netflix Ha hecho tantos lanzamientos De verdad Alucinante Ni Marvel Hermano Ni Marvel Y yo puse un humilde Ahí en el comentario Ja 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 Que chévere Ni Netflix hace tantos lanzamientos Y esa misma tarde Franklin Gran amigo De tu producción Me escribió Y dije Brother No puede ser Me están hueveando De verdad ¿Quieren que vaya? ¿O quieren que les preste algún equipo? Quizás De repente quieren que les preste una cámara Claro De repente quieren un buen consejo De repente quieren el contacto De Vanessa Gélez Claro Tal cual Tal cual De repente Tal cual Tal cual Pero me estaban invitando Para tú quieres show Hermano De verdad que Me has hecho el mes Y probablemente Hermano El semestre Hermano Yo he visto Mañana te cuento Mucho chivolo yo Mañana te cuento No Te has apuñalado No voy a negar que Alguna te la he dedicado Hermano A Pelais Me honra A Pelais A Pelais Porque me encantó Desde la primera Más adelante vamos a hablar sobre eso Gracias Te voy a decir algo Pelais Que no se lo he dicho Absolutamente A nadie A nadie A nadie A nadie se lo he dicho Pelais Porque yo soy así Un hombre de palabra Un hombre de palabra Un hombre sincero Tu presencia En este programa Enaltece Era hoy Que era hoy Gracias Pelais Gracias 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 Vamos a hablar aquí Algunas cositas Jamás imaginé Que me ibas a decir eso Jamás De verdad Yo jamás pensé Que ibas a estar acá Pelais La verdad Yo Recuerdo En aquella época Habría tenido mis 14 13 años Yo te veía No creo Que lechero Decía Que lechero No creo Porque él Porque él y no yo Claro Porque él le tocó con Vanessa Y a mí no Claro En mi mente En 13 añitos Hoy con 28 años estoy aquí Qué bonito ¿Quién diría? Todavía no se lo explica No se lo explico Pero estás aquí Yo te lo he venido a explicar Pelais Has estado Trabajando en la radio También En Estudio 92 Cuatro años En Estudio 92 Cuatro años En Estudio 92 Te hemos visto Has hecho de todo He hecho un poquito de todo He trabajado Lo primero que hice fue Mañana te cuento Como todavía estaba en el colegio Chibolos Chibolos Yo actuaba en el grupo de teatro Del colegio Y no habían tantos chibolos Pues que Que actuasen Entonces Me salió el casting Lo hice bien Y me llamaron para la película Pero yo ya había decidido Irme a estudiar a España Entonces hay como una especie De lapso De ocho años Donde me fui a estudiar a España Te fui a estudiar a España ¿Qué estudió usted? Estudié Administración de Empresas Somos colegas Efectivamente Somos colegas Somos colegas Me fui a estudiar a España Porque encontré una beca Allá Y luego regresé Después de ese tiempo Y Terminé trabajando en la radio Trabajé cuatro años en la radio Y de ahí he hecho Yo quise estar en la radio La verdad Pero lo que estás haciendo Está más paja O sea No tengo nada Contra la radio Pero considero Que lo que estás haciendo Está más paja ¿Para qué querrías trabajar? Era mi sueño Te acabo de romper el sueño Sí La verdad que era mi sueño Cuando yo estaba en la combi Trabajando Decía Qué chévere Sería escucharme De repente Te he escuchado ahí Trabajando en la combi No sé De repente No porque tú ¿Cuándo fue la última vez Que trabajaste en la combi? En el 2011 Creo Ya pues Y tu canal de YouTube Ya tiene seis años No pues Yo he estado en la radio Hace cuatro Ah ya Reciente No no Reciente Pensé que eras No de la época No Poco viejito Bueno Pelas Antes de comenzar Con las preguntas picantes Poco viejito Antes de comenzar Con las preguntas picantes Vamos a comenzar Con una dinámica Esta dinámica Va a consistir En un pimponeo Ya En el que tú Tienes que decirme Cuál de esas dos opciones Que te voy a dar Te parece como que Más aburrido ¿Aburrida? Más aburrido Ay, ay, ay Pero no por lo que tenga aprietos Esta dinámica Con Pelay Se llama ¿Qué palta? Ay, ay, ay Esta dinámica Se llama ¿Qué palta? Ay, ay, ay Para ver Este ¿Qué tan aburridos Son estas dos opciones? Claro Porque palta Significa ¿Qué me vas a hacer Quedar mal con mis amigos? Cosas así Porque todo el mundo sabe Claro Gracias a A Stephanie Que pues Palta Significa Que es algo aburrido ¿No? Ah, ya Ahora no seas palta ¿Qué palta este programa? Qué aburrido Entonces tú me vas a decir ¿Cuál de estas dos opciones? ¿Has visto en YouTube Que hay un pata Que para reposteando Tus cosas Se llama Taquepalta Chiquiwil Chiquiwilo Volvió a atacar ¿No? Chiquiwilo Le responde a Mox ¿No? Hermano Porque ahora Peláez Me ha dicho Hermano Yo me sé todo Porque veo Taquepal Yo lo veo Yo lo veo Traducción Taque aburrido Taque aburrido Yo he visto ese canal Me manda YouTube me manda solicitud De que Oye han agarrado tu video Yo no le mando Se lo perdonas No le mando copyright Hermano Es genial ese canal Empieza a tener un millón de vistas Ahí ya Ahí lo ajustas Ahí meto ya para ti Monetece para mí Claro Claro Tú eres muy seguidor De este canal De Taquepalta No pero últimamente He visto que saca cosas Yo Tú quieres show Lo empecé a seguir hace poco Relativamente poco Vi una entrevista Como Loco Podcast Que la vi enterita Vi la de La de Joana También la vi La de Joana He visto He visto algunas Y empecé a ver Pues que Hablaba cosas tuyas Que hablaba cosas de internet Y me parece divertido Siempre estoy tratando de ver Qué es lo que está sucediendo En internet Si no quieres ver una hora Claro Un resumen Te haqué falta Viste Chiquihilo Reacciona a Mox Algo así Chiquihilo Contrataca Una cosa así Chiquihilo Le responde a Mox Algo así Pues no Sensacionalismo Puro Y duro Y dije ¿Qué pasó brother? ¿Qué pasó? Porque no sabía Que tenían algún tipo De disputa Ustedes De hecho Una vez Yo me lo encontré A Mox En un evento Y le digo Oye Mox He visto una cosa En internet Que me encanta Brother Has visto que Chiquihilo Está haciendo Tú quieres show Con Chiquihilo Y no lo noté Muy efusivo Brother O sea Yo Yo O sea No sé Pensé que iba a tener Alguna Que iba a ser un poco Más efusivo Con el tema Después Entendí Porque a mí Mox Me cae De la puta madre Nos llevamos bien Nos llevamos bien Pero no Recién caí en la cuenta Porque de repente No había sido Tan efusivo Con el tema Si Mox dijo En algún stream Dijo Estos podcasts Que ya son como La nueva Magali TV Que por cierto Magali Sacate un video mío No has puesto la fuente Que feo Magali Ya pues Magali Que pasa Magali Un creditito Que le costará Que le costará El editor ahí Un show Un showcito Un showcito De internet Un show de internet Por ahí Que feo Mal Mal Que feo Que fue lo que puso Magali No fue una sección De Dayanita Que no sé Si en este momento Ya volvió Dayanita Al programa Porque traerlo otra vez Ya Tengo lo que chismete No chismete Entonces salió Que tenía una pelea Con Robotín No sé qué cosa Bueno un chongo Si quieren ver el video Completo Pónganlo por acá Ahí está Para generar Rotación Si quieren ver todo el chongo En taquepalta Ahí va Va a salir Eso es un rap Y vamos a poner Una chiquihilo Habla Arremete Contra taquepalta Taquepalta Oye es que ese canal Es genial Un saludo Para los amigos De taquepalta Hasta que moneticen Claro Hasta que moneticen Ahí ya no son tan chéveres Es chévere Hasta que moneticen Es chévere Hasta que abran su premium Claro Claro ¿Por qué van a abrir su premium Bueno Todo esto Para presentar La sección Todo esto Para presentar La sección Ya sabes Palta Lo que más aburrido Lo que más aburrido Ya Que bueno En realidad no significa eso Pero hoy Hoy se va a significar Hoy ya se va a significar Hoy ya se va a significar Palta aburrido Muy bien Estoy preparado Chiqui Estoy preparado Hasta que volvamos Hasta que volvamos a encontrar O si mi amor No No Te puse gapito Eres malo Ya O sea Primero quiero empezar diciendo Primero voy a empezar Tratando de quedar bien Ya Primero me parece genial Que se hagan todo tipo De propuestas cinematográficas En el cine nacional Creo que es muy importante Que se hagan cosas Ok Eso es lo primero Se limpió Se limpió Se limpió Pero dado Dado que tengo solamente Dos opciones Y que la factura cinematográfica Me parece mejor No Está siendo muy diplomático Peláez Es que Mira Hasta que nos volvamos a encontrar Me parece un mucho mejor producto Que si mi amor Para no ponerte en aprietos ¿Cuál te parece mejor? Hasta que nos volvamos a encontrar La terminé Y si mi amor No la terminé Por ejemplo Peláez dice Que si mi amor Es una vaina Peláez Si mi amor Es aburrida Qué maldita Está que palta Saca clip mano Qué maldito Qué maldito Qué maldito ¿Quién soy yo Para opinar Sobre el cine peruano Brother Yo digo Aquí quiero acotar una cosa Me dejas acotar Una pequeña cosa Esto programa Brother Hacer una película Es difícil Weón La gente cree Que hacer que algo salga bien Por ejemplo Este show Brother Hacer que Aquí hay un trabajo De un montón de gente Atrás Brother Un fuerte aplauso Para los chicos de producción De verdad No es fácil Sacar un producto Adelante Que se vea bien Que esté bien iluminado Que haya Que haya un trabajo De arte Que se escuche Que hayan luces Que hayan tres cámaras Brother Tú quieres shows Estás grabando ahorita Con tres cámaras No es fácil Eso llevaba al cine Que es una Y un drone Eso llevaba al cine Que es una historia Que se graba durante días Solamente que la película Se vea Y se escuche bien Es difícil Es todo un logro Y creo que Muchas veces No se reconoce Eso en lo absoluto O sea Se da simplemente Por sentado Y todavía El cine peruano Es una industria Bastante cariente O sea Todavía no Va a ir mejorando Va mejorando Pero ahí estamos Pero bueno Mañana te cuento Me parece mucho mejor La verdad Después Más adelante Sí Pero mira Como factura de producción Ambas películas Tienen una mejor factura Creo A nivel de producción Más adelante Vamos a hablar de eso Muy bien Tengo ahí un Pero qué maldito Qué eres Ya ninguna De las dos productoras Me llamaban Y ahora sí Ya has terminado De lapidar Mi carrera Como actor Eres una porquería Chiqui Mira Hoy Puta Todo para que trabaje Para ti No con chatubida Hoy día Vamos a comprar Gracias al team premium Por 5 soles Los derechos de mañana Te cuento Qué bonito Uno y dos Para hacer Para hacer una NFT NFT Pasada mañana Te comento Casi se hizo Ahí te contaré El regreso Ahí está La siguiente No te voy a matar Te prometo que Esta la voy a hacer Más cortita Porque me he enrollado Mucho Está bien Está bien Muy bien Display Me hace poner En contra De todos Mis amigos Perdón ¿Cuál te parece Mejor? No más aburrido ¿Cuál te parece Mejor? ¿A sumaré Uno O a sumaré Dos? Difícil Recuerdo más La uno Que la dos Que la dos Y que la tres Pero creo que A sumaré Uno Y todo lo que hizo Es brillante Como producto Porque finalmente Una película De cine Es un producto De marketing Claro Brother A sumaré Marcó un hito En el cine peruano Pero Y no sé Si lo sabías Pero mañana Te cuento Era la película Más vista En los últimos 10 años O algo así Antes de a sumaré Antes de a sumaré O sea Entre pantaleón Y a sumaré Estaba mañana Te cuento Un aplauso Un poquito Un poquito De estadística Para el público Para aumentar La cultura Del público Que tú quieres show Esto Oye No Eso no sabía Eso no sabía Reciénmente Aprendiendo con Pelay Pues a sumaré Uno Me parece Más chico Creo que a todos Pero igual Creo que a sumaré Uno Metió un millón A sumaré Dos millones Bueno La que más público Tuvo fue la dos Creo Claro La tres fue Con el director De Enchufe TV Claro La dos era Con Christian Meyer Claro Claro Ese actor En A sumaré Dos Me pareció muy chévere El personaje Fue una buena secuela La tres No lo sé La tres ya fue Como un refrito Ahora la cuatro Que va a salir Me va a hablar De películas Lo único Que yo aspiraba Era como uno De mis sueños Que me vuelvan A llamar Que Tondero Me llame Alguna vez Ya fue Bueno Ya fue Claro Tal cual Un día Me llamó Bruno Ascenso Cuando estaba haciendo Hasta que nos volvamos Hasta que ¿Cómo es? Hasta que nos volvamos Encontrados Me llamó Me escribe Y yo veo El whatsapp De Bruno Ascenso Y digo Brother Yo sabía Pues no Que era hoy Era hoy Yo sabía Que iban a grabar La película Pues no Leía en el periódico Sabía que se estaba Moviendo este proyecto Había visto Un montón de cosas Por ahí Que brother Es hoy Caracho Es hoy Es hoy Sacaste la camiseta De boca Yo regreso Al cine peruano Hermano Gracias Brunito Aparte Yo lo quiero mucho Y me parece Un godón de la puta madre Y un gran director Me parece un crack Y no Me estaba llamando Para pedirme Si le podía pasar Un contacto De alguien Que le consiga Una tabla Al Maxi Rodríguez Me rompió el corazón No se habla de Bruno No se habla de Bruno En este programa No No se habla de Bruno Es un crack Es un crack Porque además La gente no le reconoce Que él ha empezado Desde cero Brother Ya Bruno Ascenso Empezó como extra En una de estas novelas De Juana Torbellino Una de estas cosas Y poco a poco Se ha ido Armando su sitio Brother No te preocupes Vamos a armar Nuestra producción Tendero Tendero Totalmente Totalmente Vamos a hacer Producciones Películas Vas a estar ahí Como principal Gracias Siempre Gracias Mira Estoy Estoy condenado A que lo único Que voy a hacer En mi vida Como actor Es salir Con una camiseta De Boca Juniors Muy bien Ahora es ríe Gracias Bueno Acá hay otra Ya no hablemos De películas Gracias Mateo O Hablando Weevas ¿Cuál te quieres? ¿Qué quieres? ¿Más aburrido? No pues No pues Porque No, no, no No, no, no Hemos dicho ¿Cuál te gusta más? Lo que pasa es que No hay uno que A ver ¿Cómo decirlo? Es que De alguna forma Consumo los dos O sea Creo que he visto Más capítulos De Hablando Weevas Pero porque Mateo no tiene Mucho contenido Largo Por decirlo de alguna forma Y nunca he tenido La oportunidad De ir a un show De Mateo Mateo me parece Un capo Me parece Uno de los mejores Comediantes De su generación Me parece un crack La gente La gente Es un boom La gente Le tira hate Porque se puso De moda Tirarle hate Y Le empezaron a joder Un dato estadístico Para la gente El video De Mateo Barrigo Leca En tu que eres yo Es el video Con una tasa De promedio Mucho mayor A todos los videos Que tenemos Totalmente O sea La gente Se quedó Y en el mío También Cuando yo tenía El plato Igualito Mateo Jala vistas ¿Me entiendes? La gente se queda Ahí Se queda Y lo que Él empezó A hacer Me pareció ¿Cómo decirlo? Me parece Que Mateo Marcó un hito En la comedia Corta Por decirlo De alguna forma En el Instagram Porque él comenzó Con estas cositas chiquitas O sea Creo que ambos De alguna forma No lo sé O sea Tampoco es que yo sepa De historia De internet Pero más o menos De lo que veo Y siento Siento que ambos Trataban de publicitar Sus shows de comedia A través de las redes sociales Pues no O sea Capitalizar El público Que podían atraer De las redes sociales Y llevarlo a sus diferentes shows Entonces ambos Lo hicieron Muy bien Pero unos En Youtube Y otros En Instagram ¿No? Y entonces Está muy difícil ¿No? Está muy difícil O sea Me parece que Hablando huevadas O sea Ha hecho algo Algo Como lo que a mí En algún momento Me gustaría Que algo de lo que hiciese Se convierta ¿No? Se convirtieron Como en una Corporación grande A través de De lo que estaban Haciendo internet Y supieron combinarlo Con lo físico Y demás cosas Bueno En conclusión Mateo Daspalta No brother Pero mi corazón Está con Mateo Así que Mateo Toda la vida Mateo Te quiero Déjame decirte Que has quedado Muy diplomático Gracias hermano Muy diplomático Yo soy una persona Diplomática Más bien El aire acondicionado Lo podrían acercar Un poquito Hay que subirlo Mira tú quieres Yo tengo aire acondicionado Para que veas Mañana te cuento uno O mañana te cuento dos Ah mañana te cuento uno De todas maneras Me gusta muchísimo más Mañana te cuento uno Aparte Son películas Completamente distintas Sucedieron por motivos Completamente distintas La historia Es completamente diferente Ahora Este juicio que tú tienes Es porque de verdad Te gusta O porque no te invitaron En el estreno De ese Mañana te cuento dos Aparte Aparte Porque queda resentimiento Queda resentimiento Peláez A veces uno se resiente No aparte Y da un juicio de valor Quizás un poco O sea creo que Mañana te cuento uno Marcó un mito En el cine nacional Mañana te cuento uno Es una película No sé Hasta ahora A ver Con cierta modestia Te podría decir Que siento que De alguna forma Mañana te cuento Es como una película De culto O sea Hoy en día Han pasado casi 15 años La hicimos en el En el 2005 Se estrenó en el 2005 La hicimos en el 2004 Han pasado más de 15 años El otro día Vi un tiktok De la escena Que están hablando De Barranco Y la gente Ni siquiera sabe De qué va ¿Me entiendes? Pero sigue funcionando Hay mucha gente Por ejemplo Hay gente muy joven Que no ha visto Mañana te cuento Que no tiene ni idea No tiene ni idea Ni idea O sea Más o menos La gente de mi generación Si sabe lo de que Mañana te cuento O sea Hemos experimentado Muchas cosas Ahí Y es Esa Esa conversación Uno ya cuando lo ve De grande Esa conversación De chibolos Que piensan Que son como Que bacanes Hablando de esas cosas O sea Creo que no se ha vuelto A ser una película Perdón De esas características O sea Una teen movie Una película Adolescente Y considero Que la primera media hora Es una De las media horas Que tienen más ritmo En el cine nacional Suceden Muchas cosas Es muy vertiginosa Y me parece bien chévere La dos Ya no me El argumento No me gustó tanto Y aparte Se hizo como más apurada No se sabía Si los actores iban a estar Yo estaba viviendo En Holanda En ese entonces Estaba estudiando allá Entonces No se sabía mucho Tuvieron que Desaparecer A uno de los personajes Entonces claro Claro como que Ah no se fue Se fue No No Jason Day no estaba Creo que estaba Metido en otro proyecto En ese momento O no podía Una cosa así Entonces ya Quitaron uno de los personajes O sea Siento que la dos Estuvo un poco forzada Pero también Porque se hizo ¿Sabes por qué se hizo Más o menos? Hay que hablarlo después Hablamos después Esto es solamente De la sección Taquepalta Taquepalta ¿Cómo se llama? Taquepalta Esta sección se llama Que palta Pero me gusta más El Taquepalta Taquepalta Barras Mano estamos haciendo Publicidad Taquepalta Está bien Sigue con tu chapa Mano Muy bueno Entro en contexto En todo Este Bueno Un aplauso Pa' Peláez Por favor Ya acabó Esta parte Recién Ahí Uf No Ahí ya Ya no vas a volver A grabar En ningún lado Peláez No voy a volver A grabar Ni un video Con mi celular Nada Adiós la secuela Adiós la secuela Adiós Adiós Bueno Antes de comenzar Con las preguntas picantes Vamos con una sección Hermosa La música La música La música El music Peláez sabe Me parecen unos capos Lo que están haciendo Es que apoyamos O sea Si es que se puede apoyar Se apoya Totalmente Así que vamos con el music Break ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Más conocido como Chiqui Willow Y el día de hoy Vamos a presentar Una sección Nunca antes vista En el canal Donde Claro Nunca se ha visto Pero nunca se ha visto Pero esto viene Gracias a Premium El día de hoy Le vamos a contar Junto a la producción A todo el equipo Cómo es que inicia La locura de Tu Querer Show Qué pasó antes Qué pasó después Cómo fue esto De grabar De la zorrilla Pasar a grabar Con Suana González Todo lo que no se ve En Tu Querer Show ¿Cuánto nos cobró Josmery? ¿Todavía no? Más Peque también Tres lucas Bueno Bueno Todo eso Y mucho más En el show Detrás Del show Caramba Listo Peláez Esta gente Talentosa Reggae Ponganme reggae Reggae Es que de verdad Estefanny Me ha Loqueado Me ha Reseteado Son malos La gente Es mala La gente Es mala Si la gente Tiene la opción De ser buena Es mala La gente Es mala Por las puras Por las puras Saludos Estefanny Muy pronto Va a estar en Tu Querer Show Ahorita bajar Ahorita bajar Es la actriz Peruana O una de las actrices Peruanas Que más lejos Ha llegado Es verdad Y a Peruana Le da cólera Eso Exacto Le da cólera De verdad Me dan palta Ustedes Vamos a comenzar Peláez Con cuatro preguntitas Coges una Y la respondes Él ya sabe Tú ya sabes Con ustedes Las preguntas Picantes Listo Peláez Recordado Como el gordito Con camiseta Del Boca Juno Y mañana te cuento El Gualdir El Gualdir Saben de los estudios Y ya habías un nombre El gordito Nunca supimos tu nombre No tenía nombre No tenía nombre Esa era la gracia Esa era la gracia Que le decían el gordo El gordo Tenía un nombre Le pusieron de nombre Humberto De verdad No, no, no O sea El personaje Se llama el gordo El gordo Pero cuando me entregaron La vaina La descripción Del personaje Decía que se llamaba Humberto Eso nadie lo sabe El actor que Ha interpretado Alguien que no tiene nombre Bueno Dios mío Bueno Son cuatro sobrecitos Peláez Ay, ay, ay Papi El primer sobrecito Porque si producción Para la próxima Un poquito mejor pegado Solamente míralo Pero No lo puedo abrir Mira la pregunta Y yo lo leo Y tú la lees ¿Cómo te sentiste? No, no, no No lo leas No lo leas Peláez ¿Cómo te sentiste Al saber Que tú que eres show Amasó su fortuna Copiando tu formato El plato Ay, ay, ay Qué feo Hoy lo revelamos Lo primero decirte Que me honra Me honra mucho Que de alguna forma La gente se está enterando Por primera vez No, pero el show Detrás del show Ya salió Ya salió ¿A qué? En el show Detrás del show Cuentamos Un día estábamos Viendo el plato Y dijimos Eso es una idea De la puta madre Le cambiamos el conductor Y es un éxito Dijeron Así, tal cual Mucha gente no sabe Mucha gente pensó A ver, yo tenía un programa Que se me ocurrió hacer O sea, pongo en contexto A la gente Yo hace tiempo Trabajaba en un canal De gastronomía Entretenimiento Que se llamaba A la cocina TV A la cocina TV Puedo decir marcas Esas cosas Ya Dilo acá Y nos auspices Trabajaba en este Trabajaba en este canal Y tenía un programa Que se llamaba ¿A dónde? Donde yo iba A restaurante Y entonces Con ese programa Hicimos Antes de que existe El Cholomena Todo esto O sea, de que el Cholomena Vaya a restaurantes Ponte Adelantado a tu época Soy un adelantado A mi época Entonces Claro Entonces lo que sucede Es que yo hacía Este programa Y llegó un punto En el que Ya como que me cansé Un poco Y quería hacerlo Por mi cuenta Claro Y o sea Vi la oportunidad De que podía hacerlo Por mi cuenta Dejé de trabajar En ese canal Y dije Además tenía una ¿Cómo decirlo? Tenía una Cláusula En el contrato Que decía Que si yo Hacía Un programa Mostrando opciones De comida y bebida Tenía que pagarles Como que un montón De plata Y entonces Yo no hice O sea Respeté el contrato Y dije Oye Me gusta lo que estoy Haciendo con la comida Voy a hacer Este programa Y creé El plato Que era un programa Donde iba a restaurantes Mostraba Que sucedía En el restaurante Tenía conversaciones Con invitados Y habían los famosos Y habían los famosos Sobrecitos Que se me ocurrieron Llamarle Las preguntas Picantes Que curiosamente Es el mismo nombre Y hacen la misma dinámica Exactamente Que yo hacía En este programa Debo decir Que yo también Me las debo haber copiado A algún lado O sea Yo creo que la creatividad Es así En internet Las cosas están hechas Para copiarse Aparte No te estás copiando Literalmente O sea Como que Cada uno Se copia de algo Y le pone su twist Lo adapta Pero en todo caso El otro día Estaba viendo Tu quieres show Nadie me había dicho Esto de Los sobrecitos De que era De que se habían inspirado En lo del plato Y dije Oye mira Que bacán Yo hacía eso Que raro Pero no me lo tomé O sea creo que Es un tema de ego Mucha gente Oye se está copiando Se está copiando O sea al final Todos nos copiamos Todo de todos Y lo adaptamos De la manera En la que podamos ¿No? Peláez dijo Yo pude estar ahí Claro yo pude estar ahí Yo pude ser chiquihilo Presentado por Peláez Presentado por Peláez Presentado por Peláez Espérense 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 Justamente Cuando quisimos Comenzar a grabar Tu quieres show Cuando nació la idea Este Justamente El director nos enseñó Pues Tu formato El plato Claro Este Donde tú haces Sobrecitos de colores Que se llaman Preguntas picantes Hace una conversación En el restaurante Yo le dije Bueno no tengo presupuesto Para ir a un restaurante Pues lo puedo hacer Acá en la sala ¿No? Acá en la sala Puede ser una buena conversación Un menú Un menú Está buenazo Sacamos este Hay que hacerlo igual No 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 Hay que hacerlo igual Ah mi hermano Me encanta lo que estás haciendo De verdad que te deseo Todo el éxito Del mundo Un aplauso Si hacía Si hacía falta Si hacía falta Y si tenía algún derecho Sobre eso Te lo concedo El heredero El heredero Eso sí Si le pasa algo A Chiqui A Chiqui Y no tienen conductor Ya saben A quién llamar De todas maneras De todas maneras Chiqui 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 desaparece En 12 horas Oye no Pero la verdad Este Agradecerte Me encanta eso Porque hay otros Que el ego le gana Jamás Se han copiado de mí Por dentro decía Si supieras de quién Me he copiado Claro No podrías ni mencionarlo Claro Lávate la lengua Primero Claro Claro No sé El éxito Tú quieres show No es Los sobres ¿Entiendes? Es como llevas tú La entrevista En mi opinión Gracias Los sobres Es un adorno bonito Y tu producción Que de tu producción Son unos capos Gracias Son unos capos Y tienen Son un buen equipo Yo editaba tu video Ese es el secreto Sí, también te llevaste A mi editor Y ahora es tu director Pero no importa No, mentira Chiqui Se robó la producción De Peláez también Yo lo llamé ¿Qué ha hecho Peláez? Esto ya Hay que hacerlo igual acá Pero no hay pago Por si acaso Está bien hermano Es que en realidad Justo cuando comenzamos Tú quieres show Este Nuestro sueño era Traerte como Como invitado Como primer invitado Este Pero no lo iba a ver nadie Dice Pero en ese momento Tú quieres show Nadie lo veía Claro, claro Yo decía Yo no puedo traer A mi gordito más bello Claro De todos los bellos Claro, claro Cuando recién Estábamos comenzando Dije Va a haber un momento En que tú quieres show La gente si lo vea Y vamos a enaltecer La presencia Este programa Además Hicimos impro juntos ¿Te acuerdas? Hicimos impro juntos Hemos hecho Bueno, nos metieron la rata también Porque A mí me dijeron que era una muestra Y que invitado Y al final era una clase Claro, claro Claro, entonces yo no sabía Que iba a hacer una clase Me pusieron a hacer impro Yo supuestamente iba a ver Y eso te hizo sentir mal No, no, no Me agarró frío Porque yo nunca hice impro Ya, pero nos vacilamos Un montón Volviste a otras clases Volví a otras clases Hacer impro es muy chévere Sí, sí Nos vacilamos Hicimos juntos con Chato Hicimos algún ejercicio juntos También Hicimos a hacer impro Y Chiqui Willo me llama Y creía que no me acordaba De quién era Hola De repente te olvides Soy Chiqui Willo Me dice Y tú quieres show Y le digo ¡Es Chiqui! ¿Qué dices? Es que he pasado Experiencias peladas Con alguien de ahí También Actor, actrices Con quien compartió Algún otro evento Y me lo he encontrado Nuevamente Le he saludado Me he hecho ¿Quién eres? ¡Qué feo! Joppen De la ley contra el cáncer ¿Se acuerdan? Estaba ahí Me chotearon Me han choteado Entonces Tenía ese miedo ¿Quién? No, no voy a decir No, no Pa' premium Pa' premium Pa' premium Ahí está Pa' premium Pa' premium No voy a decir Me da falta La verdad No No, no voy a decir No voy a decir Esa persona sabrá Esa persona sabrá Bueno Un aplauso Este ha estado Suave Este ha estado Suave Estamos empezando El siguiente sobre Estamos empezando A ver ese sobrecito ¿Han identificado Ustedes Que sobre sale primero? ¿Hay alguna relación Entre los colores? Sí, sí Ahí El turquesa Claro, claro Ese es Ya para la cuarta temporada La hemos guardado Uy, esta pregunta Yo Pero no Yo no la veía primero Ya no Esta la voy a abrir Uy, uy Ya Para ver mi reacción Así como cuando se le rompe el corazón A Es que Es que Es que esta Es que esta pregunta Se ha impreso mal La impresora está mal Entonces no se puede leer Ya Está gris Está gris Hermano Pelais Dime mi hermano Fue mañana Te cuento La película Que marcó Una generación De jeropas Confirmo Una generación De pajeros Confirmo Mi hermano Pero no Yo creo que Yo creo que Dentro de las películas Peruanas Con las que Puedes darte Un poco de amor Me atrevería a decir Que mañana Te cuento No es la más fuerte No ¿Cuál es la más fuerte Para ti? Ahí tiene que ser Giovanni Cixi No Si sale Giovanni Cixi Yo lo veo solo Claro No Por eso sale Pantaleón Por ejemplo No sé ¿Cuál es más fuerte? Pantaleón O mañana te cuento Yo creo que Pantaleón 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 es más candente Encima la grabaron en la selva No lo sé Bueno Pero sí creo que ha marcado Una generación de jeropas Sí De todas maneras Kinky no se quedaba Hasta las 11 de la noche Y ahorita 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 van a pasar Espeñando tarde Claro En la sala escondido Hasta yo Mi hermano Es que aquí va el chiste Aquí va el chiste Aquí va el chiste Aquí va el chiste Se veía el mismo Pelé Claro Tienes un fetiche Claro Esto es una pregunta Un poco personal Pelayla ¿Alguna vez tú No sé Te has visto tú En esa escena Y no sé Has tenido alguna reacción Por ahí No Puede pasar No me ha pasado La verdad Sin comentario O sea Bueno ¿Cómo es la historia De mañana te cuento? ¿Cómo es que ya Te llaman? Claro ¿Pasas un casting? Fue bien loco Porque yo estaba Haciendo teatro En el grupo De teatro del colegio Y Curiosamente El jefe de casting Que curiosamente Era Giovanni Cixia Llama O sea Como que se entera De que yo actuaba Y me llama Pues llamaron Varios chivos los actores Y Y la verdad Que tenía algo De experiencia O sea Ella llevaba Como que dos años Actuando en el colegio Ah en el colegio Si a mi siempre me ha gustado Siempre te ha gustado la actuación Y nada Entonces me llamaron Y quedé Pues o sea Hice la escena esta Del carro ¿No? La del Waldir De los estudios Hice esa escena Y quedó Y yo no me lo podía creer Además Porque cuando Cuando me llaman Cuando recibo la llamada Es como Brother Había visto Hace una semana O así Había visto Django Y yo no puede ser Giovanni Cixia Me está llamando Mi mamá Mi mamá Va a haber calata Claro Va a haber sexo No Aquí es Aquí es Aquí es No yo estaba en el cole Brother ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 15 15 años Y me Y leo un poco el guion Un poco esta historia Y Curiosamente Me cuentan Que el personaje Se llama El Gordo El Gordo Y esto es bien curioso Yo estaba en el gimnasio Intentando bajar de peso ¿Para qué? Y entonces digo Y ahora bro Tengo que subir Claro Y Tal cual Tal cual Ya pagué la mensualidad Tal cual Tal cual Tres meses A la basura Del gimnasio Y nada Y yo no tenía idea De que esta película Iba a ser lo que fue O sea Para empezar yo Pensaba Que el personaje Iba a ser pues Un personaje Que aparecía un ratito Que tenía solamente Como que Ese diálogo O esa escena Con los actores Y pensaba Bueno ya chévere Voy a tener una escena En esta película Y luego Cuando quedo Me mandan el guion Y veo que el personaje Aparece en casi toda la película O sea que es Uno de los protagonistas Porque son cuatro amigos Y es uno de los cuatro amigos Claro Y veo esto Y digo Ala que loco Y empezó a salir en prensa Y empezaron a salir Un montón de cosas Y luego La película se convierte En un éxito De la nada Pero yo ya había decidido Irme a estudiar a España O sea ya había hecho Absolutamente todo Para irme a estudiar para allá Pero fuiste a estudiar Después de grabar la película Sí claro Yo no viví nada De lo derivado De Mañana te cuento O sea Inclusive me llamaron Me aparecieron un par de oportunidades Para actuar Después de Mañana te cuento Pero ninguna se concretó Porque yo me tenía que ir O sea La película se estrenó en julio Y yo me fui en septiembre De ese año ¿Me entiendes? Entonces como que No pude enganchar Con ningún otro proyecto Después de Mañana te cuento Ahora todo este trato Tú me dices que tenías Solamente 15 años ¿No chibolito? Claro Lo hicieron con mis papás Con mi mamá Con tu papás Mamá al costado ¿Cuál ha sido otra mamá? Una mamá como más conservadora Yo creo que muchas madres No me hubieran dejado hacerlo Pero esa es una de las cosas Por ejemplo Que le debo a mi madre Por ejemplo Que me haya siempre Dejado hacer las cosas No, no Me dijo ¿Quieres hacerla? Yo le dije Sí La verdad que Ella sabía Cuán importante Era para mí actuar Y me dijo Ok, perfecto Y entonces Cuando me llama el productor Creo que Le contesto El celular del colegio Le digo Ah sí Justo estoy en el recreo Le digo Sí, cuéntame Y entonces me dice En el recreo O sea que Estudias en el colegio Me dice Tengo que hablar Con tu mamá Claro O con tu papá ¿No? Pero en esa Entonces como que Mi mamá Era un poco La que me ayudaba O sea que el productor No sabía que estabas En el colegio Exacto Así es en el colegio Sí Giovanni La escena de la azotea Ya fue creo Ya fue No es más Creo que Creo En algún momento Me han dicho algo Pero no sé Si es verdad Creo que La historia era Que llegaba Una cuarta chica ¿Me entiendes? Que yo también Tenía una chica Pero que cambiaron Un poco el argumento Y lo cambiaron A lo que fue finalmente Porque decían Nos podemos meter En un problema Este huevón Es un menor de edad Claro Te cuidaron mucho Sí Por un par de añitos Tenías tu culito En la película Un par de añitos Pero tú sabes Que esas escenas A mí me ponen Muy nervioso Porque técnicamente O sea Yo aparezco O sea No aparezco En una escena Como más explícita En la película Pero yo aparezco Igual en la primera escena Una de las primeras escenas Soy yo Con Sandrita Vergara Que ahí nos hemos hecho amigos Después Que estamos ahí Pues en pleno Pero a mí Esas escenas Me ponen muy incómodo Yo llegaba Todos los días Así súper confiado Saludando a todo el mundo Como me ha visto Bonita Igualito en el set Pero ese día Llegaba asustado Pues no Porque no sabes Qué vas a hacer Qué se te va a ver De repente Brother Uno es humano ¿No? Y se le va Cuando hay mucha actividad Por ahí No que se te va a ver Pero te Yo qué sé Yo en el colegio Teníamos un amigo Que le llamábamos Carpita Hermano Porque quedó Carpita Para toda la vida ¿Por qué? Porque estaba en el grupo De teatro Y estaba sin polo Y era la escena De unos muertos Pues no Porque él Hacía de unos indios Que se acababan de morir Y encima Era una obra religiosa Porque yo soy De colegio religioso Y entonces Estaba la chica Y le decía Mi hijo Mi hijo Ha muerto Mi hijo Ha muerto Y lo tocaba Le tocaba El pecho Desnudo Y de la nada Brother Carpita Desde ese día Desde ese día Desde ese día Hasta hoy Lo bautizaron Como carpita Yo tenía miedo De que me pase Algo así Es incómodo Pero te llegó a pasar No, no me llegó a pasar No me llegó a pasar Profesional Es la técnica Es que también Valgan verdades Hay un montón de gente O sea Lo que uno ve Es distinto A lo que está sucediendo En ese momento Mira, lo cual me lleva A la siguiente pregunta Sí, por supuesto ¿Eres team carne O team sangre? No entiendo Quiero entender Quiero entender un poco Debo confesar Que he buscado Algunas palabras Que empleas En el diccionario Lo que pasa Es que yo también Como funeado Me enteré Yo ya me estoy metiendo Al TikTok A ver Soy un señor La verdad Yo soy un señor Un señor Lo veo Lo veo Yo estaba viendo así Y Hay Hay uno que otro culo Que sale en TikTok Pero detrás Ahora salen hombres Mostrando Pero eso es el algoritmo Hermano Si te salen Es porque has visto Estaba buscando culo La verdad Estaba buscando culo Pero No especificé Si era hombre O mujer Claro Entonces sale ahí Que eres team carne O team sangre ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? Y comencé a buscar también Y dicen que team carne Es lo que lo tienen Del mismo tamaño Así esté erecto O no Y team sangre Es el que Lo tiene así Pero cuando se pone erecto Se levanta la carpa O sea Quieres que te hable De mi pene La verdad Es una curiosidad Que yo tuve En el 2005 Es algo muy cochino mío La verdad Pero no Yo quería saber más bien Si no te ha pasado Que en algún momento Porque a uno le puede pasar Uno que está acá Ahí se Te pone la chica ¿No hay un momento En el que No puedes controlar? No Felizmente que no me ha pasado Pero es algo muy incómodo O sea Es algo A lo que voy Es que eso Es lo que yo tenía miedo Que me sucediese ¿Me entiendes? Entonces por eso No llegaba tan confiado A grabar ese tipo de escenas ¿Y con los otros Tus amigos ¿No les ha pasado? No No les pregunté Alucina Oye ¿Y a ustedes se les ha parado? ¿Cómo hicieron? Porque son conversaciones De actores Es que además Esas escenas Te ponen una manga De polo O sea En ese entonces No había presupuesto O sea Es como que a ti Se te ocurre Grabar una película Prácticamente El presupuesto Era mínimo Mi hermano Y la vaina es que No estoy No estoy No estoy hablando mal Del presupuesto Peláez critica el presupuesto Del cine De tú quieres show No Mentira Y entonces En ese entonces Realmente lo que te ponían ahí Para que no se te vea Era la manga de un polo La manga de un polo O sea Le cortaban el polo Y veías a la persona de arte Cortando el polo Le ponía un esparadrapo Una cosa Una cinta adhesiva Y te la pegaban Y te decían Ya Pégatelo en el baño Para que no se te vea Pues no La guasamandrapa Qué complicado La verdad No sé No ahora sí Ya es real ¿Tú crees? De repente De repente Y uno nunca sabe Entonces cuando Tu mamá No te dijo algo Cuando grabaste esas escenas No No Porque no No son muy subidas de tono O sea Al final Lo que hace mi personaje Subido de tono Por decirlo de alguna manera Es que se corre una pajilla Es que se corre una pajilla Con la foto De la mamá De su amigo Algo que haría cualquiera Sí No nos pasa a diario Nos pasa Nos ha pasado a todos La verdad Y no Pero ¿Te ha pasado alguna vez Que has encontrado algo De la mamá De tu amigo? No No Jamás Jamás Pero ahí en la película Encuentra Encuentra la foto Técnicamente encuentra La foto de la mamá Del amigo Y como está aburrido Y los amigos están ahí Con las flacas Ya pues Tú eres el único Que no estuvo con una flaca En la película O sea Estoy con una flaca Pero no es Una de las chicas Claro O sea Estoy con una flaca Con la que tengo una escena En la primera escena Pero luego no estoy Con ninguna de las chicas A las que llaman A las que llaman A las escorts Sí En qué manera elegante De hablar de la prostitución Escorts Las escorts Para decir prostitutas Claro Es que Es que suena feo Lo estaba Lo estaba Lo estaba evitando Lo estaba evitando Pero tú eres el único Que se pone a jugar a Xbox Mientras sus amigos Están cachando ¿No? Sí, tal cual Es que yo Gran amigo la verdad Un aplauso Gracias Un aplauso Es lo que A muchos nos toca ¿No? Jugar a algunos Mientras que otros Están cachando Nos ha tocado entre amigos A todos nos ha pasado A todos nos ha pasado ¿No? A veces tu grupo gana Tú eres el único Que no nos gana Ahora El tema de De mañana te cuento uno Sí señor Se estrenó Agarró publicidad En el colegio ¿Cómo te afectó Tendría a ser la universidad? Yo estuve preparándome Para entrar a la universidad De España Entonces en julio aproximadamente Cuando sale Me dan la respuesta De que he entrado A la universidad De España Y en septiembre Me voy Y entonces ya no disfruta La popularidad O sea claro Si se puede decir O si se puede concebir La popularidad Como un disfrute ¿No? Como sacarle partido A eso Y en el grupo No lo sentí Ni siquiera había Whatsapp Claro O sea no Digamos que Para ser precisos No viví Absolutamente Nada Derivado De esa fama ¿No? O sea de repente Me ha ayudado En algunas cosas Hasta el día de hoy ¿No? Como algo adicional En mi currículum Bro Él es el que hizo Mañana te cuento E hizo esto E hizo esto Yo definitivamente Lo menciono Pero no viví nada No viví la ola Mira hoy día En los comentarios Vas a ver Yo me pagino Yo yo Mañana te cuento Yo que estaba tratando Yo que estaba tratando De alejarme De Mañana te cuento No Esta entrevista Es sobre Mañana te cuento El título Va a ser Mañana Peláez Nos habla Detalles Nunca antes Peláez Peláez Hacía la escena De sexo siendo menor de edad Ese es el título Ese es el título Son una porquería Un aplauso Peláez Y entre paréntesis Duras críticas Al cine peruano Con una carita Peláez critica Estefany Cayo Arremete Arremete No Gran actriz Gran actriz Que representa Al Perú A la mujer andina No No Por favor Producción Que pasa Por favor Tercera pregunta Peláez Dígame usted Don Chiquihilo Es verdad Que te duermes En la intimidad Como Vanessa Gerín Mañana te cuento dos Ahora no Vamos A la A la dos A mañana te cuento dos Como inicia Mañana te cuento dos Mañana te cuento dos Es un proceso Completamente distinto Yo Tú ya estás en España Estoy viviendo en ese entonces En España Ok Me acuerdo haber regresado De una fiesta Porque yo ya Hoy esta vaina Me estoy incomodando La voy a dejar Dale Vótelo Vótelo Está más cómodo Siente cómodo Y entonces Yo estoy Estoy en una fiesta Porque Había ingresado a la universidad En Holanda Agarré una beca Para irme a Holanda De intercambio Diez meses Y entonces Me voy a una fiesta Porque justamente Ese día Me lo han confirmado Hermano Tú estás de beca en beca De beca en beca Hermano Y yo he estudiado Mañana te cuento Te pintan como el que no estudia Yo he estudiado becao Brother Becao 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 Trabajando Hermano De verdad Trabajo duro Te vas a Holanda Y entonces Estoy celebrando esto Y recibo un mensaje En el mail Porque en ese entonces En el mail Mandar un Mandar Ah ya no Es el camión Vamos a escuchar Que 5 soles Si quieres comprar Tu papá Acá hay invitado Que viene Es ahora o nunca La piñita El señor De naranja guando El señor que vende papá Que vende chicha Pasa por aquí siempre Él sabe Él sabe Que los invitados Vienen aquí Y pasa esa hora Para que los invitados Compren algo Para que quede su publicidad En el video Claro Se escucha No es huevón No es huevón Acá siempre hace su cherry Hace su cherry Claro Entonces Entonces estoy En esta fiesta Regreso Medio zampado A la casa Y Entro a mi mail Pues no No sé Pues en ese entonces No había Whatsapp No había Facebook No había Todas estas cosas Que hay hoy día Entonces uno Para huevear Antes de dormir Se metía A sus otras redes sociales Pues el mail No dejase una red social Metí a saber Si alguien te había escrito No sé No sé por qué Me metí a mi mail Medio borracho Pero me metí a mi mail Es que soy un adicto Al trabajo Y entonces Me meto Y leo un mensaje Que decía Del director Que nos hemos hecho amigos Hasta el día de hoy Y que me decía Gordito Vamos a hacer mañana Te cuento dos Habla Vienes Yo no me lo podía creer Estaba en España Me iba a ir a Holanda Y era como Absurdo Y me quedo dormido Y luego de eso Leo al día siguiente El mail Y efectivamente Me estaba ocurriendo Algo rarísimo Porque yo pensaba Que ese camino De ser actor De actuar De hacer películas Que es un camino Que a mí me gusta mucho Pero no he tenido Tantas oportunidades En Perú Entonces Pensaba que ya Estaba completamente Desechado Y me llaman Para hacer esto Y nada A partir de ese momento Como que era Que sí Que voy Que no Tenían que pagar Un viaje Desde Holanda Porque yo me iba a ir a Holanda Y además que Tenía que estudiar ahí Entonces no era como Que ya Mando todo Muy complicado No era como que Mando todo a la mierda Me voy a hacer la película Un mes o dos meses Y después ya Pues se acabó ¿No? O sea ¿Qué más hago? Llevo dos años Estudiando en la universidad No puedo No puedo Mandar a la mierda Eso Y entonces Nada Al final sucedió Pregunté en Holanda Felizmente en Holanda Los cursos eran como De dos meses En dos meses Entonces perdí Un bimestre Por decirlo de alguna forma Pero este es un bimestre Para poder grabar mañana Perdí un bimestre Que luego me costó La beca más adelante Pero nadie Nadie me quita lo bailado ¿No? Viví otras cosas También derivadas de eso Nadie te quita esa escena Con Vanessa Geri La verdad Totalmente Solo se vive una beca Es una beca hermano Es una beca Es una beca Era la chica terremoto Señores La beca Que en ese entonces Además era la chica terremoto Claro Que a mí me da la sensación Que en un principio Iba a ser Tilsa Lozano Sí Porque ahí salía Tilsa Pero recién ¿No? Ah O sea Ahí estaba más posicionado El nombre de Vanessa Geri Claro, claro Pero yo creo Que en esa entonces A la que iban a llamar Iba a ser Tilsa Lozano Porque curiosamente El guión decía Tilsa No sé Nunca lo sabré Miren Eso no lo sabía Oye Curiosidad Decreto O sea Casi ibas a tener la escena Con Tilsa Lozano No lo sé ¿Ibas a ser el loco barrio? ¿El loco barrio? El loco Nada que ver No lo sabe ni Tilsa ¿No? Yo estoy Me estoy inventando Oye Llegamos a Mañana te cuento dos Nuevamente los amigos El El otro El que Básicamente lo que sucede Mañana te cuento dos Es que tres de los cuatro personajes Viven juntos El personaje Jason Day Ya no está Y La flaca Melania El personaje Melania Urbina Llama al personaje Bruno Ascenso Porque como que Había quedado marcada De alguna forma por él Y ella está con un pata Que es así como Como medio peligroso Que es Giovanni Ciccia Que interpreta este personaje Y si está Giovanni Ciccia Ya sabemos Hay culo señores Obviamente Obviamente Y entonces nada Pues sucede ahí Como una especie De persecución Sucede una serie de cosas Es un poco entreverado El argumento De la película Si la verdad Yo me quedé en la parte de En la parte de En la fiesta En la fiesta Van a exagerar Claro Es un poco entreverada A mí personalmente No me gusta tanto O sea Pero No sé Como te digo Son dos historias distintas O sea A nivel personal Significó algo Muy 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 grande Y muy bonito Para mí El tener la oportunidad De volver a Perú El volver a grabar Una película El hacer algo paja Pero como película Creo que la uno Me gusta más La uno me gusta más Sino que la escena De Lacey Suárez Sale mejor calidad Sale mejor calidad Claro También Como factura cinematográfica La dos Tiene mucho mejor calidad Lo que pasa es que La historia de la dos Es porque Un empresario peruano En Estados Unidos Cuando en ese entonces Todavía ni siquiera existía Netflix Dice Oye Esta película Voy a comprar los derechos Compran los derechos Y los derechos Pues O sea Compran los derechos De la película Y venden Un montón de copias DVDs De DVDs Y entonces dice Brother Me conviene producir Lo que hace Netflix Solo que este brother No la vio Pues era un adelantado Era un adelantado Para su época Y de hecho Curiosamente Te digo Esto es una curiosidad Bien interesante Para mí YouTube era Desde el principio Desde el principio YouTube era El video de promoción De mañana te cuento uno El primer trailer Que se lanza Se lanza a través De mi canal de YouTube Que yo había creado Loco 205 En YouTube Loco 205 Sí claro Que era mi mail Del colegio Y se lanza a través De ese canal Porque nadie decía ¿Y YouTube qué es? Brother ¿Quién va a lanzar algo? Un trailer en YouTube ¿Quién podría ser tan Estúpido? La producción te dijo así Me atrevería a decir No, no creo que me haya dicho así Pero me atrevería a decir Que uno de los primeros trailers Del cine peruano Que se lanzó en YouTube Fue el de mañana te cuento A través de mi canal Hermano Estamos acá con los Lo pueden ver Ahí, bueno ¿Sigue ese canal? Sí, o sea Es un canal Que yo creé en Holanda Que grababa mis cosas Así con mi cámara Como podía No, mentiré Un adelantado Adelantado Entonces esta persona Que compró los derechos De mañana te cuento uno Y comenzó Yo voy a ser Luisito Comunica Maldita sea La madre Comenzó a vender los DVDs En Estados Unidos Comenzó a venderlo Compró los derechos Compró los derechos Le va muy bien A mañana te cuento uno Y dice Brother Voy a invertir plata En mañana te cuento dos Y ese es como el motor De mañana te cuento dos Ajá Invierte Mañana te cuento dos Sí Y también lo sigue vendiendo DVDs ahí en Estados Unidos No, ya quebró Ya quebró su empresa Ya quebró ya Sí, creo, creo Blackbusters No, no me acuerdo Cómo se llamaba la empresa Laguna Films Creo una cosa Se aparece ahí al principio Grabas con Entonces la tienen que grabar Muy rápido Entonces le dice Brother, ya Tenemos la oportunidad De grabar esta película Le dice el productor Al director Y entonces el director Que además es el guionista Empieza a escribir la película Muy, muy rápido No sabe qué actores van a estar Es como una secuela Entonces hace de alguna forma Lo que puede A un ritmo muy vertiginoso Normalmente una película Demora más tiempo Desde el momento En el que se hace la idea Hasta que se estrena O sea, es que fue ya así Rápido, rápido Rápido Ya me lo peláis Una vez que venga Ya el otro No, no, no va a poder Ya lo matamos Listo, ya murió Listo, exacto Exacto Que por ejemplo La escena donde habla inglés Con un policía en la 1 Muy buena Muy buena Esa escena Hasta el Toby, brother El Toby La semana pasada El Toby O hace unas semanas El Toby ha sacado un video En su sección La pelada Hablando Mañana te cuento Te va a seguir toda tu vida Pelada Mañana te cuento Toda mi vida Mañana te cuento dos Y viene nuevamente Hecho las cosas también Ahí vamos a hablar Mocela Si no que es que Yo soy muy fan No, está bien, está bien Yo soy muy fan Nuevamente la escena Con Vanessa Herry Sí, señor También te sentiste incómodo Ya eras mayor de edad Claro, además Esa escena tenía beso Tenía beso Claro, tenía beso Y ella era intimidante O sea Además fue curioso Porque cuando Nos están maquillando El techo Daba al cuarto Donde estaban grabando La escena de Lacey Suárez Y entonces Nos están maquillando Y esas dos escenas Ocurrían el mismo día Y era como Empezamos a escuchar Y el techo Se empieza a mover Y tú estabas ahí Maquillándote Y la miro Y digo O sea, yo digo Brother Nos va a tocar hacer eso No, hermano Yo me moría de miedo Yo me moría de miedo O sea Me daba No sé Pues respeto Pudor Sobre todo Pudor, ¿no? Y entonces De ahí Porque además Esa escena Como que No estaba casi Escrita O sea, estaba escrita En una línea Decía Se dan un beso Y empieza lo bueno Algo así Entonces era como Que muy sugerente Y estaba escrita Muy similarmente A la escena de Lacey Suárez Entonces era como O sea, son escenas Muy parecidas O sea, cada uno Está con una flaca En el cuarto Pero lo que querían hacer Era de alguna forma Pues como la contraposición No sé si es La palabra correcta Pero mientras que ellos Están en una cosa así Toda vertiginosa El gordito Se queda dormido ¿No? Ese es como que El juego Ahora Te ha pasado Porque yo Cuando vi esa parte Sí, como dicen ellos Me pareció una injusticia Una injusticia Porque ahora que ya me enteré Que como tenía 17 años No te podían poner Esa escena Ahora Siendo mayor de edad Ahora tocaba Ya casi Lo que quería Chiqui Willow Era triple X Yo quería así full Yo ya estaba Triple X Primeros planos Querían Me decepcioné un poquito Yo estaba allá Con el gancho en la mano Así Ahí está ¿Qué va a pasar? No No, no Injusticia con Peláez No Me he quedado dormido Alguna vez Me debo haber quedado dormido Hermano Yo creo que sí Tú te has quedado dormido Creo que Qué maldito Qué pendejo Este vego me Como Chiqui Willow Ahorita que se está quedando dormido No Qué feo Qué feo Qué feo No Lo que pasa es que yo ya estoy en una edad En la que Yo por ejemplo Yo ya no puedo hacer cosas de jóvenes ¿Cómo qué? Y tengo 28 recién Solito en la vejera Yo veo Veo tus historias Tus videos Que Peláez Corre Ya corrió 10 kilómetros Corre 10 kilómetros Y dije ¡Hala mierda! Yo no puedo ir a la tienda La verdad me canso Por eso Porque no corres ¿Cómo comienzas con esto del running? ¿Cómo empiezo con lo de running? Curiosamente por Maicelo ¿Quién diría? Lucina Maicelo Fue a la cabina una vez ¿Ah sí? Y Y me hace hacer cuatro ejercicios absurdos Imagínate que Maicelo Ahora que estuvo en tu programa Te hubiera hecho hacer cuatro ejercicios No Me ha hecho peores cosas la verdad Maicelo Me ha golpeado Yo me di cuenta Que Estaba muy falto de forma física Que no tenía forma física Y entonces Si el Vox Me ha mostrado esto Entonces me voy a poner a hacer Vox Igualito que tú hermano Igualito que tú Y entonces me pongo a hacer Vox Con mi pata del huevo Que Un profesor Que descubrimos ahí Que también es amigo de Maicelo Lo llamo Y el huevo solamente podía a las 6 de la mañana Entonces me tenía que levantar a las 5 de la mañana Para pegarme de golpes a las 6 de la mañana Y entonces era como Se volvió un poco tedioso Porque No me gustaba depender de un horario Sino hacer deporte un poco más a mi bola Como lo hago hoy en día Y en ese entonces ya trabajaba con la marca de deportes Con la que trabajo desde hace un montón de tiempo Y veía que tenía la oportunidad De usar las zapatillas Y aprovecharlas Entonces decía Pucha En un país Donde hay tanta gente Que no tiene la posibilidad De tener las zapatillas Que yo tengo Brother Es prácticamente un insulto Tenerlas guardadas ¿Me entiendes? Entonces empecé a correr O sea Ya tenía unas zapatillas de puta madre Y el profesor al final de la clase Me mandaba a correr al parque Y yo toda la vida había pensado Que no podía correr Lo típico Porque uno dice Yo no puedo correr Porque me duelen las rodillas Esa es la típica Yo pensaba que yo no podía correr Yo no puedo Claro Yo pensaba Y así va a ser siempre Pelay Lo típico No cuento que había salido a correr Una vez con mi primo Mi primo se estaba preparando Para correr una carrera grande De 21 kilómetros Yo salía a correr con él Estaba de correr nada Y no volvía a correr en 3 días Porque estaba lesionado No pude volver a caminar Prácticamente ¿Me entiendes? Entonces yo me había quedado Con esa idea Empiezo a darle vueltas al parque Y me empiezo a sentir muy bien Y a partir de eso Empiezo a aumentar A aumentar A aumentar Y empiezo a contar Todo esto en mis redes sociales En mi Instagram ¿No? Empiezo a contarlo Y me empieza a ocurrir Algo bien Bien loco Que de la nada La gente me empieza a saludar En la calle Con los códigos Que yo utilizaba Cuando estaba corriendo No, el tema de la gacela Ahí nace la gacela Ahí nace la gacela Y todas estas historias Y yo me sentía Que me estaba preparando ¿Ves? Que era Rocky Preparándome en la escena Con la pelea contra el ruso Bro La más hardcore de todas Porque la gente me gritaba ¡Vamos! ¡Tú puedes! En la calle Y era como alucinante Bro Yo solamente estoy corriendo Y me estaba preparando Para mi primera carrera De 21 kilómetros 21 kilómetros Y a partir de ese momento Empiezan a ocurrir Una serie de cosas Bien interesantes Porque se me empiezan A acercar una serie De marcas Con las que yo No había trabajado Que eran como Mucho más potentes Y me empiezan a salir Unos contratos Bien interesantes Con estas marcas Que querían vincularse Al deporte ¿Me entiendes? Y entonces De la nada Pues digo Bro Creo que es por ahí ¿No? Entonces Empiezo a abordar El running Y el deporte No desde el punto de vista Del Yo qué sé Del superhéroe De ¡Wow! Soy lo máximo Soy lo máximo Miren qué fuerte soy Yo te inspiro Yo soy lo máximo Sino Como el Chapulí Colorado ¿No? Desde el punto de vista Del antihéroe Y era como Bro A mí me cuesta correr También me cuesta Levantarme temprano Pero esto también Puede ser divertido Y me estoy divirtiendo Un montón Y estoy conociendo Más humano Yo también puedo ser él Exacto Pues una gacela también Sí O sea como que Ahí he pegado mi sticker Ya estamos Ahí he pegado mi sticker Está gaselizado Está gaselizado Entonces empiezo A abordarlo por ahí Y termino dejando la radio Por eso Hasta ese punto de dejar Me dio como hacer a correr Si me sale un contrato interesante ¿Tú quieres show? Yo dejo ¿Tú quieres show? No O sea Sentí que estaba haciendo algo positivo Con mi vida Y que podía utilizar Lo que estaba haciendo En digital Para hacer algo positivo Que mejore mi vida Y que también De alguna forma Ayude a las personas A mejorar ¿No? Y además Pues tener algún tema Comercial también Pues no Meter marcas por ahí La vi por ahí ¿Te gusta mucho El tema digital? Me gusta mucho El tema digital Es una de mis pasiones Definitivamente ¿Qué dice? Ya dejá de hablar De esa huevada ¿Qué has puesto ahí en la pizarra? Trae tu pizarra Premium Dice Sí Me parece que vamos a hablar Ahorita de algo De premium Pero sí A mí Una de mis grandes pasiones O sea yo estudié Administración de empresas Que era lo que te decía Para mí Una de mis grandes 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 pasiones Es todo lo que está ocurriendo En el mundo digital Me gusta estudiarlo Me gusta ver nuevas propuestas Me gusta Me gusta mucho De verdad En el mundo digital Creo que ya Estamos en una etapa Donde ya todo es digital Totalmente O sea yo televisión La veo para ver cosas En digital ¿No? Para ver YouTube Para ver Netflix Para ver Magali O sea Hasta Magali Hasta Magali Ha lanzado su canal de YouTube Todos están Todos están Migrando a YouTube Hay una serie De códigos distintos Y ¿Cómo se llama? Funciona De forma distinta ¿No? Pero me parece Sumamente interesante ¿No? Y todos los negocios Que se pueden derivar Del digital O sea no solamente Del premium Sino lo que se puede Combinar En el digital Con lo físico ¿No? Como tú con el premium Hermano Aquí es lo que Creo que te decía Aprovecha hermano Mete premium Aquí De ahí comemos La verdad es que Si premium Por ejemplo También ha sido Una Una apuesta De parte de nosotros Y un apoyo De la gente Para poder seguir Creando contenido Acá en las redes sociales En realidad hemos lanzado Como 20 contenidos Que lo estamos Ya trabajando Estamos trabajando Incluso te Te dijimos Que había un detrás De show Donde explicamos El momento Donde nos copiamos Nos vas a suscribir A premium Para verlo Ya muy pronto Ya muy pronto Vamos a lanzar El show Del traje show Y es así Lo digital Este Está Está Ni siquiera está de moda Y es necesario Es necesario A mí me apasiona un montón O sea yo He tenido la experiencia También de Estar dentro del mundo De las comunicaciones Hice cine He hecho radio Entonces a mí realmente Tener la posibilidad De hacer Un producto Audiovisualmente Con una factura En algunos casos Mejor que lo que se hace En la televisión Me parece alucinante Entonces a veces Muchas veces Los formatos Que tienen cierto nivel De riesgo En la televisión Muenen rápido Por ejemplo Tú quieres show Tú me contabas Que empezó como a funcionar Realmente En la tercera temporada En este año En la televisión Hubiera muerto Hubiera muerto Inmediatamente ¿Me entiendes? O sea no dejan Que el formato Madure Porque la televisión Es mucho más Agresiva Entonces creo que Internet es un proceso De investigación Mucho mayor Y creo que Los artistas Verdaderos Están en el digital Estamos Voy a decir Estamos Fuerte aplauso Para Pelai Carajo Ahora sí Viene La última pregunta La última No Se va a ir Se va Esta pregunta Puede que te traiga Problemas Maldito Has estado suave Pensaba que ibas a estar Más fuerte Saca el otro papel La guardada Ahí están las risas La guardada No 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 Se ríe Con risa malévola Pelais ¿No te da falta Que la película Donde está Estefany Cayo Esté en Netflix Y mañana te cuento No lo esté ¿Por qué? Sí mi amor La de Estefany Cayo No me digas solterona No me digas solterona Es otra época Lo que pasa es que La factura audiovisual De mañana te cuento uno No es factura Netflix Creo O sea No es O sea Netflix te pide Una serie Específica De requisitos Para que tu película Esté ahí Y considero que No me parece Eso No me parece Yo creo que Si mañana te cuento Hubiese Se hubiese hecho A día de hoy Estaría en Netflix En Amazon Prime ¿Sabes qué? ¿Cuánto me costaría Los derechos De mañana te cuento Uno Para transmitirlo Por premium Pásame el contacto Del director Qué bonito Le voy a preguntar Le voy a preguntar Por favor Le voy a preguntar Sí ¿Más de mil soles? Más de lo que cobró Josmerino Lo que pasa es que El director Sí tiene película En Netflix Pues la hora final Por ejemplo Está en Netflix Es el mismo director Entonces sabe Cuál es el presupuesto Cuánto es el bolo Uy no Si va a costar carito No Ha creado Una bitcoin La bitcoin La bitcoin ¿Tú qué eres yo? Claro Qué cosa No señores Chiquiwilo Anunció Nuevas adquisiciones Dios mío Eres Eres una porquería No pensaba Que me ibas a hacer Esta clase De daño De verdad Si hubiese sabido Que me ibas a preguntar Eso No hubiera aceptado De verdad Perdón Pero Ha salido en premium Ha salido en premium En serio Me has decepcionado Me has decepcionado Bueno Has tenido la misma decepción Que yo tuve Creía que eras Otra clase de persona La verdad La verdad Te has conocido Al más hipócrita Jamás me lo imaginé Viniendo de ti Te consideraba Un amigo de verdad Bueno 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 peleas Estamos vendiendo tazas La verdad Disponible El merch Bien Buena taza Y además le pones agua No como Henry Spencer Te invita Te invita a su set Y no te pone ni agua Es de mentir No Todo bien Con Henry Spencer Pero estoy un poco Molesto con él Porque Me hizo una entrevista Una vez Broder Que me llamó A última hora Y nunca la sacó Nunca sacó Y eso Y eso La de Gasper La de Gasper La hicieron Eso me golpeó un poco O sea Me molestó un poco Me molestó Porque fui en pandemia Y todo Y no sé De repente No quedó tan divertida O lo que sea Pero no la sacó Y me dijo Y cuando le escribí Cuando le escribí Me dijo Broder O sea Ya habían pasado Dos meses ¿Cuándo subes el video papi? Y le dije Oye papi ¿Qué? ¿Vas a subir el video? ¿Qué onda? Y me respondió Algo así Medio feo Que fue como No sé por qué Los invitados Creen que su entrevista Debería subirse Tan pronto O algo así ¿Qué? Y fue un poco feo Ah cagón Igual todo bien Pisanlo Pero ella ha pasado Un año Y no la ha subido En resumen Fue un cagón Pero todo bien Todo bien Pero fue un cagón Nosotros traemos aquí A Henry A mí Este No me ha pasado Este Pero bueno No pues Que de repente Ha pasado Igual lo quiero Le tengo Le tengo un gran cariño Porque para mí Fue el padre De YouTube Perú De alguna forma Fue un adelantado Para su época Me parece Un capo Y de verdad Que me parece Me parece chévere Lo que hace Y para mí Durante mucho tiempo Durante muchísimo tiempo Él fue una gran referencia Y cada poco Veo su trabajo O sea Hace poco He visto una entrevista Que tenía con Con Giovanni Six Me parece chévere Lo que Lo que está haciendo Pero me molestó El tema de la entrevista Deberíamos traer A Giovanni Six Ya también Para decirle Pero te va Te va a cachar Con ropa O sea Me gustaría Grabarlo en una foto En el techo En el techo Bueno también Son escenas Que han quedado Que deberíamos Olvidar también Deberíamos Bueno Peláez Arremete Contra Henry Peláez Dice Henry Pes Es un cagón Me cagó Me hizo Me hizo La del gas Yo no he dicho eso Dije que Eso en su momento Me molestó un poco Y ahora Pisanlo off Yo leo rápido Yo Algo me molesta mucho Salgo a correr Diez kilometrazos Y me olvidé Bueno Ya saldrá de repente Más adelante De repente Después de esta entrevista Va a salir ¿Sabes? Claro Después sale Claro Por si acaso Esta sale Fin de mesa Para que no me ajuste Para que no Por si acaso Pero creo que A ver Creo que mi opinión Si tú invitas a alguien La entrevista A no ser que sea muy mala Que no sé De repente Era el caso En realidad En realidad No hubiese subido el video Pero si tú dices Que te contestó Así Yo me quedaría sorprendido O sea A mí lo que me hubiera gustado Es que me hubieran avisado Que me hubiera dicho Ay bro no la voy a subir Salió malaza O sea Yo lo he hecho En algún momento O sea En algún momento Alguien Algún amigo Porque al final Todos somos amigos En algún momento Algún amigo Ha ido a grabar a mi casa Y no ha salido Porque Me salió mal Yo qué sé A mí Yo Las veces que no ha salido Algo ha sido por mi culpa Y entonces le he dicho Hermano Lo siento muchísimo Estoy súper avergonzado Sorry por hacerte Perder tu tiempo Pero de verdad No voy a sacar ese video Porque Pucha No ha quedado chévere No me gusta como ha quedado Espero que podamos grabar En otra oportunidad Y hacer algo más chévere Y bro Todo el mundo bacán Así tiene que ser Creo que Creo que va por ahí El rollo No lo sé Es lo que haría yo Y es muy diplomático La verdad Yo si le mando la mierda A mi next Yo no sé No sé tú No sé tú La verdad Pero todo bien Todo bien Todo tranquilo Bueno Hablamos justamente Estamos hablando De las películas peruanas Bueno Ya nos ha dicho Sobre las películas ¿Qué opina De lo que le pasó a Stephanie? Con lo de la palta Sientes que Primero que no es su culpa ¿No? O sea Bueno Si es De alguna forma Pero Ella O sea En ese momento Está atendiendo A un guión Está haciendo un guión O sea Es verdad No creo que Netflix Te diga Ya tú anda Y di lo que quieras Le escribieron el guión Ella salió No se dio cuenta Estaba muy rápido Yo he estado En los eventos de Netflix O sea Yo he estado En todas estas ruedas De prensa Y todas estas entrevistas Y lo curioso Es que la gente Cree que Eso Es lo único Que ella Ha hecho Para La promoción De la película Y esto es súper Vertiginoso O sea Muchas veces Tienes 5 o 10 minutos Para grabar Algo ¿Me entiendes? O sea Imagínate tú En este momento Terminas de grabar esto Y tienes que grabar Otra cosa Y 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 otra cosa A veces Hay películas Con las que tienes Que grabar 30 cosas Y responder las mismas preguntas Y responder las mismas cosas O sea Yo he estado en esos eventos Y he visto Cómo funciona Entonces Defiendes O sea Yo creo que a veces Una persona Está un poco cansada Te hacen leer un guión Y Y lo dijiste mal Pues no Lo dijo mal Yo que sé De repente el guión Lo escribieron los de Netflix Claro De repente lo escribieron los de Netflix O sea Para mí no es tan importante ¿Me entiendes? Son detalles Que para mí No son importantes Yo sé Que para la gente Sí La gente los toma Como muy importantes Cómo va a decir A la gente Le gusta Le gusta Le gusta Y de repente Me criticarán O no me criticarán Por esto Pero Pero bueno Es parte del show Y el show Siempre debe continuar Es verdad Independientemente De que te haga mierda O que no O sea El que está En su nota Y en su cosa Sabe Para dónde va Y no lee las cosas Y ya está ¿Has actuado con Stephanie En algún momento? No Una vez estuvo en la radio En un programa De Bruno Ascenso Bruno y yo Había un momento En la radio En Estudio 92 En el cual Los dos coincidimos En ese año En Estudio 92 Fue creo que Mi primer y segundo año En Estudio 92 Y curiosamente Y curiosamente Yo terminaba Programa Ponte a la una De la tarde Y él Entraba a su programa De una a tres Y para mí De verdad Ese era uno De mis momentos Favoritos De la radio Además hacíamos Unos programas Divertidísimos En esa especie De transición Y Stephanie Cayo fue una vez Y tuvimos Como que un ole chau ¿No? Y ya O sea Porque después Después de mañana Te cuento Hiciste otras películas más Claro En el 2019 Yo estrené Dos películas Estrené una Con Big Bang Films Que los quiero muchísimo Que se llama Papá por tres Papá por tres Y estrené otra Que se llama Ag Zombies Que también se estrenó En el 2019 Que ahí tengo O sea En realidad Los personajes En Ag Zombies Son como personajes chicos ¿No? Claro O sea Los únicos Que aparecen Toda la película Son los cuatro personajes Principales Y como es una película De zombies Que también Al mismo tiempo Es como una crítica social Los diferentes personajes Aparecen Y como que van muriendo ¿No? Y nada O sea Eso empezó por ejemplo Como una serie web Claro Luego Canal Plus de Francia Compró los derechos Justo Mi cámara Se la llevó ¿No? Canal Plus de Francia Compró los derechos Fue un despliegue Alucinante Lo que hicieron aquí Pusieron un montón De billete Una megaproducción Solamente para hacer Esta serie web Para Canal Plus De Francia Que además Creo que nunca Terminó de despegar Ni terminó de funcionar Del todo Pero les pusieron Un buen billete Y después Estos patas Dijeron Ya Oye Ya tenemos el material Compremos la película Y estrenémosla en Perú ¿No? Y la O sea La productora de aquí La pepa De Daniel Martín Rodríguez Y sus amigos ¿No? Y nada La estrenaron Pero al final Creo que no tuvo Mucho público ¿No? Pero como resultado Y como factura Es una propuesta Es una propuesta Bien interesante De Axe Zombies La verdad Y esas dos Las estrené En el año 2019 Justo el año Antes de la pandemia ¿No? Pero muy pronto Ayer te dije Ayer te dije Con Chiqui Huilo Es una producción Que estamos haciendo Para Premium Y ahora va a cambiar Producida Por Chiqui Huilo Ahí está Ahí está Ayer te dije Me encanta Como en todo En todos sus formatos Bueno Presentado Por Chiqui Huilo Me encanta Vamos a Muy pronto Vamos a tener Otro presentador Ahí está Muy bien Presentado Por Peláez Axe Zombies Estamos invirtiendo Ya tenemos La futura película Ayer te dije Qué bonito Una serie web Ayer te dije Esa va a ser nuestra serie web Buena Sabías que yo tenía Ya estábamos con Chato Con Raúl Chato es mi pata Tenemos Borracho Se nos ocurrió Una serie web Que se llamaba Arroz con Huevo Arroz con Huevo Va a ser la serie Que va a revolucionar El contenido peruano No tenemos presupuesto Yo también planeé Una serie con el Chato Que tampoco tenía presupuesto El Chato es el problema El Chato es el problema Hermano Chato ¿Qué pasa? Con el Chato Los proyectos No se concretan El Chato Raúl Es un crack El Chato Raúl Es uno de esos personajes De YouTube Perú Que si él no estuviese En la ecuación Si él hubiese desaparecido En un mundo paralelo Muchas cosas No existirían Curiosamente Nosotros estamos aquí Gracias al Chato Raúl Franklin Yo lo conocí Gracias al Chato Raúl A ti te he conocido Gracias al Chato Raúl Por el Chato Raúl El Chato Raúl Es un gran personaje El Chato Raúl Es la ecuación ¿No? De todo Es como darte Está en todas El Chato Raúl Es un crack Bueno es un crack Un crack el Chato Bueno Peláez Un aplauso a Peláez Por favor Ha estado suave Ha estado suave Se la saca de la bragueta Ni podrías actuar Ya en la producción De Chiqui Willo Ya en la producción Es el vetado Como Will Smith Así vetado Ahora tienes opción Bueno ya cumplí Mi ilusión también Ya cumplí mi ilusión Y yo la mía Hoy día nos hemos Es cumplido mi ilusión Hemos cumplido Nuestras ilusiones Solamente Ese deseo Un poco morboso mío El que te dije Te falta Una cosilla Una cosilla de nada Falta Una cosilla Pero bueno Algún día Ya no creo Ahí está Pero bueno Solo si hago mi cuenta De OnlyFans Claro Y de Willo sería feliz Oye Peláez ¿Por qué no haces OnlyFans? Manejando Oye Peláez ¿Has escuchado de OnlyFans? ¿No? Sí Básame ahora Ahí estoy metiéndote Como el origen ¿No? Metiéndote la idea Oye Se hace billete Weón Tienes opción Hacerme una pregunta Peláez Si es que lo quieres hacer Mi pregunta Siento que va a ser Un poco Monce Pero me parece interesante Chiqui Willo Porque tú sabes que uno De los principales ¿Cómo decirlo? Uno de los principales Gatilladores De la comedia Es el miedo Es divertido Es divertido Hablar con las personas De sus miedos Y va en la línea Con un poco De lo que yo hago Yo tengo una frase Que me gusta emplear Bastante Que quiere decir Que dice Lo bueno siempre está Al otro lado Del miedo Que tiene que ver un poco Con lo que yo hago O sea Correr Absolutamente Todo lo que hago En mi vida A mí me da mucho miedo Yo quiero saber Qué es lo que le da Miedo real Pero trata de ser Lo más honesto Lo más honesto Qué es lo que De verdad Te da miedo Y desarrollalo O sea No me digas Me da miedo esto O sea Dime Me da miedo esto ¿Por qué? Y cuéntame Alguna anécdota Me gustaría hacer un podcast Te está entrevistando Claro Es que a mí me gustaría Hacer un podcast Que se llamase Al otro lado del miedo O sea Alguna vez he pensado Si yo hiciese algo Qué sería Se llamaría Al otro lado del miedo Y quiero ver Si funciona O sea Tú vas a ser el piloto De al otro lado del miedo La de Raúl Claro Si sale Si sale una cagada Ya pues Fue Mejor pues Mi mayor miedo Mi mayor miedo En esta vida Es Primero hablemos De las cosas A la que A la gente le tiene miedo A ver Por ejemplo Bueno la gente tiene miedo A fracasar Quedarse sin plata Sin un mango Quedarse sin plata Fracasar La muerte Da mucho miedo Envejecer Pasar de moda ¿A qué le tienes miedo Que tu flaca Bueno no sé No 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 A un familiar No sé Pero ¿A qué te da miedo Independientemente De quitar Las cosas comunes Un miedo raro Que tiene Chiqui Bueno Bueno El miedo común Primero Creo que es El fracaso ¿Por qué? Porque siempre Cada proyecto Que yo realizaba Fracasaba Mucha gente Ahorita cuando También me llaman A entrevistas Me dicen ¿Tú quieres show? Está Uff Uff Pero yo aún No siento eso Claro Porque no Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo De decir Ya estoy aquí Porque sé que En ese momento Puedo caer Claro Entonces quiero imaginarme Que aún estoy subiendo La escalera Porque si siento Que de verdad Subí Claro Tengo mucho miedo De caer Totalmente Es mi mayor miedo Hay mucha gente Que no sabe Pero Chiqui Huelo Medio que en un momento Se endeudó Para poder hacer Tú quieres show Bro Estadurista Lo apostó Todo Bro Y Bro O sea Esto no es gratis Mucha gente Juzga El éxito Solamente Por lo Actual Que también De alguna forma Salvando las distancias Es lo que sucede Con todas las películas De lo que hemos hablado La gente solo juzga Lo que ve Y eso es la punta Del iceberg Es que es la verdad Porque mucha gente También me dice Puta Que suerte La tuya Tú quieres Yo funcionó Pero tu quieres show Viene Desde que comienzo A hacer videos Totalmente Desde hace más De 7, 8, 10 años En que uno hacía algo Le funcionaba Luego ya no Hacía otra cosa Y no nos funcionaba O sea Incluso Hemos hecho tantas cosas Que no nos han funcionado Hicimos tu quieres show Y tampoco No funcionó Hemos hecho paro Y no nos funcionó Entonces Fracasamos En todo Pero uno es terco Es el único camino Hacia el éxito El fracaso No hay nadie Que empiece Exacto Si uno fracasa Pues seguir Porque si tú Ya das un paso Al costado Ahí ya en realidad Fracasaste Ahí ya fracasaste Solamente fracasa El que no hace Claro Entonces Seguimos con esto Seguimos con tu que eres show Y la gente te va a criticar Porque la gente solamente critica Al que hace Es verdad Es verdad En realidad Y critican lo que quieras Pero acá hay dos Que están haciendo Es verdad Entonces Es ese gran miedo ¿No? De De caer Porque tú Ahorita la gente No, ahorita la gente Me está apoyando Ahorita la gente Se está uniendo a Premium Pero es porque Está subiendo Pero llega un momento En que la gente Ya te va a comenzar a atacar Yo sé que algún día Va a llegar ese momento Espero que no sea este Espero que no sea este El otro video Sería un poco feo Para mí Yo nunca me he metido En polémica Soy gente buena Pero va a llegar un momento En que la gente Ya te comienza a decir Como Ah, no Ya no No me gustas No, ya pasó tu tiempo No, esto chiquihilo No, esto que el otro Uy, antes era chévere Esto es un ciclo Yo creo que el problema Chiqui Estamos bien Seguimos con La conversación Está bien Yo creo que el problema Y yo lo he encontrado Creo que está en el momento En el que tú Lo dejas de pasar bien Si tú lo dejas de pasar bien Independientemente De que sea un éxito De que te vea Un reculo de gente De que De que ganes Muchísimo dinero En el momento En el que tú Y estos cuatro hueones Que están aquí Se dejen de reír Y dejen de venir Con esas caras Felices Aquí a trabajar Y a hacer esto Que estamos haciendo Ese va a ser el momento En el que habrá fracasado Después los comentarios De la gente Un aplauso para Pelé Eres un grande Chiquihilo Gracias Muchas gracias Pelé De verdad Ya cumplí mi sueño Ya esté listo Ya Ya puedo estar tranquilo Yo me he divertido Esa era la espina Que tenías Desde el comienzo Del programa Me he divertido Me he divertido Gracias amigo De verdad Gracias por Darme la oportunidad De estar aquí No Gracias por venir Más bien Gracias por venir Al set más endeudado De YouTube Perú Peláez ¿Cómo te puedes seguir En redes sociales Peláez? Bueno Arroba Yo soy Peláez Ahora en este momento Le estoy metiendo mucho A mi Instagram Donde básicamente Estoy creando entretenimiento A través del running O sea mi proyecto Consiste en crear entretenimiento A través del running Me meto a carreras Doy tips para gente Que quiere correr O sea todo lo relacionado Al running Pero de una forma divertida A mí me entretiene Realmente como lo estoy haciendo Así que principalmente ahí Y en YouTube He parado un rato Mi proyecto en YouTube Pero van a haber Un montón de videos ahí Tengo como 190 videos He hecho de todo en YouTube Síganme ahí Ponen Peláez Y lo malo es que además Hay un Peláez muy famoso En Venezuela Que se llama igual que yo José Peláez Entonces pongan ahí Pongan ahí Peláez running Y ponen Peláez running Y ya Ahí sale Tal cual Hay otro Y hay un cantante Que se llama Felipe Peláez Y ahí Empiezo a desconfiar De mi viejo Creo que mi viejo Dejó ahí Hay varias semillas Tal cual Peláez Solamente decirte Agradecido con esto Y a mí bueno A mí me pueden seguir Como chiquiwira En todas las redes sociales Agradecerte por todo Agradecerte por la entrevista Esta entrevista Si va a salir Gracias No te voy a hacer La de Henry Spencer Y si no sale Me lo dices Y todo bien Me lo dices Si va a salir Agradecido contigo Y despedimos Este capítulo Con un fuerte Bueno Mañana te cuento Despedimos con fuerte aplauso El capítulo Con el gran Peláez Gracias Buena Grande chiquiwilo ¿No quieres show Con chiquiwilo? Siguimos siendo amigos La gente piensa Que nos hemos peleado Y a veces la gente confunde El tema de la amistad Con el trabajo Disculpa No por el hecho De que trabajemos juntos No sabía Como tú lo habías nombrado Yo dije Ah la sigo por acá O hablar un rato Del cabaleón Meter mi choco No pero es que todo bien Todo bien con cabaleón Pero me pusiste la cara De cuando le pregunté A Mox por chiquiwilo ¿Tú crees que funcionaría? Yo por ejemplo Cuando la gente me dice Mañana te cuento tres Yo creo que no funcionaría Creo que ya fue O sea Igual con los Kovacs Por ejemplo Yo creo que ya fue Ah me cagaste En mi franquicia No Hemos tenido aquí A Suana González No Yo quiero ver a Peláez Yo quiero ver a Peláez En ese escenario Sería genial Grande chiquiwilo No mentira No creo que coste Que hay Porque las chicas Que salen desnudos Obviamente cobran algo más ¿No? No te creas ¿No? Creo que no cobraron Mucho más O sea si te digo Cuánto cobraron Creo que al cambio Te sale un Josh Mary No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas